Un grupo de científicos italianos descubrió agua en Marte, un gran lago oculto bajo el hielo del polo sur del planeta rojo y gracias a la sonda europea Mars Express. Este es el resultado de una búsqueda de años en los polos marcianos, la sonda Mars Express sobrevoló entre mayo de 2012 y diciembre de 2015 una zona de 200 kilómetros de ancho del planum austral, el polo sur de Marte. El polo sur de Marte esconde un lago de agua líquida, foto, NASA ¿Cómo lo lograron? El instrumento Marsis de la nave tuvo que pasar 29 veces por la misma franja de terreno para enviar señales de radio a la superficie del planeta, dependiendo la intensidad con la que las señales rebotan se puede conocer la composición del subsuelo. La sonda reveló la existencia de un lago de unos 20 kilómetros de largo que está a 1,5 kilómetros bajo el hielo. El científico Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia explica que, estamos ante una reserva de agua producida por el derretimiento del hielo que se concentra en una depresión del terreno, señala el astrónomo, que calcula que contiene al menos cientos de millones de metros cúbicos de agua líquida, podría interesarte. Por primera vez la NASA encuentra materia orgánica en Marte Andrea Guzmán.